Esta es la historia de un hombre que fue condenado por el rey a pagar cadena perpetua en una vieja, sucia y oscura celda. Este hombre era muy orgulloso, se negaba a pedir perdón o a arrepentirse de los errores que había cometido en su vida, y muy enojado le gritó al rey, que cuando menos lo esperara, escaparía de esa prisión. El rey, que era admirado por todos por ser un hombre muy bondadoso, le dijo, Solo existe una salida de esta celda. Si la encuentras, te perdonaré todo, y podrás empezar una nueva vida. El preso buscó una salida. La más evidente para él era la ventana. Así que se propuso a arrancar los barrotes. Años más tarde logró aflojarlos, pero solo para darse cuenta de una realidad decepcionante, pues su celda estaba a una gran altura. Jamás lograría salir por ahí y sobrevivir después de esa caída. Luego encontró un desagüe, pero casi al instante se dio cuenta de que la distancia hasta el río era tanta que se ahogaría antes de llegar a él. Un tiempo más tarde descubrió que una roca en una de las paredes estaba suelta. Entonces comenzó a escarbar, y poco a poco consiguió abrir un hueco lo suficientemente grande como para pasar por él. Pero se encontró en una celda igual a la de él. El hombre nunca halló la salida de la que el rey le había hablado, y antes de morir le reclamó. Estuve toda mi vida buscando la libertad que me prometiste. Intenté encontrarla con todas mis fuerzas, pero fue en vano, pues no la hallé. Ahora que se acerca mi final, quisiera al menos saber cuál era esa única salida. El rey lo miró con compasión y le dijo, La salida siempre fue la puerta de tu celda. Siempre estuvo abierta. Si te hubieras arrepentido, te lo habría dicho. Nosotros también vivimos en una celda. La soledad es una cárcel, y se cierra por dentro. Nos cerramos al amor, a la felicidad, a la verdad, al arrepentimiento. Buscamos la salida sin descanso, pero olvidamos que la única salida es derrumbar las paredes de necedad, orgullo, autosuficiencia y costumbre. Gracias por ver este video.